El Hayat Place Santiago Diagonal Vitacura ofrece alojamiento en Santiago y dispone de piscina cubierta climatizada y restaurante. Ofrece conexión wifi gratuita. El centro comercial Parque Arauco se encuentra a 800 metros. Las habitaciones del Hayat Place Santiago Diagonal Vitacura son modernas y amplias y cuentan con grandes entanales, baño privado, televisión vía satélite y zona de trabajo. La suite además dispone de zona de cocina y un baño adicional. El Hayat Place Santiago Diagonal Vitacura cuenta con un centro de fitness abierto las 24 horas, un centro de negocios y un pequeño mercado que vende bollería, sándwiches y bebidas. Además, ofrece desayunos buffet gratuito. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito. El Hayat Place Santiago Diagonal Vitacura se encuentra a 900 metros del Parque Bicentenario y a solo unos pasos de la calle Alonso de Córdoba, donde hay numerosas tiendas y restaurantes. El establecimiento se encuentra a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional, como Doro Arturo Merino Benítez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.